Tuviste una pequeña polémica en Rojo Color de Talento con el tema de Paloma Mami ¿Cómo te tomas eso hoy con lo que es Paloma Mami hoy en día? ¿Cómo me lo tomo? Me lo tomo con la distancia que tiene Es un programa de televisión, es una situación puntual que la verdad es que quien lo quiera entender yo puedo decir mil cosas, pero el que quiera entender y lo que quiera entender ahí es el problema de cada persona pero fíjate que yo siento que los artistas o que las posibilidades que se les generan está bien yo me alegro muchísimo del éxito que ella está teniendo yo te digo, con distancia ha pasado tanto tiempo y yo me alegro de que sea así y me alegro de que pueda poner el nombre de Chile digamos a nivel ya mundial pero yo no tengo ningún recelo, no tengo absolutamente nada es más, las redes sociales se prestan mucho y hubo un momento en que recibí mucha crítica ¿Qué te decían por ejemplo? Bueno, es parte de, no de todo como que está bueno el coach pero eso te digo sin ánimo de entrar en detalle porque siento que también ha pasado tanto tiempo que remover polvo para que siga apareciendo este tema que ya para mí no tiene ningún sentido y ninguna lógica pero me parece que está bien y me alegro y me voy a alegrar siempre por el éxito del resto ¡Gracias! ¡Gracias!